Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo puedo creer Anoche soñé contigo y no lo puedo creer Soñé que yo te quería y que tú eras mi mujer Soñé que yo te quería y que tú eras mi mujer Bailando me conocí y me dijiste que sí Bailando me conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás